Hoy la jornada la llamamos La educación abraza la búsqueda y la empatía. Esta jornada se inscribe en el marco del esfuerzo del Ministerio de Educación Nacional por incorporar al quehacer de las instituciones educativas y a la tarea institucional un compromiso con la verdad, la reconciliación y la convivencia en Colombia. Hoy lo que vivimos es la perspectiva y el testimonio tanto de proyectos educativos realizados por la iniciativa de docentes, directivos docentes, como también el testimonio de las víctimas y particularmente de las familias y las madres, hermanas, hijas buscadoras de personas desaparecidas. También pudimos observar, analizar, compartir la perspectiva de los jóvenes y las jóvenes que han participado en los proyectos pedagógicos que han incorporado la dimensión artística, cultural, estética a la búsqueda de un compromiso ético y político con un país diferente. Agradecemos la participación de todos quienes participaron en el live, los estudiantes, las estudiantes, las docentes y esperamos que en septiembre nos acompañen en la jornada La Educación Abraza, la Justicia Restaurativa. Colombia Potencia de la Vida La Propuesta de la Vida Abraza ¿Y en las cominenas abrarios, discursionaste, apropiúde, El Gulf